¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En este vídeo os voy a enseñar una nueva resolución para PC de gama baja, gama media, que debéis usar ya. Y ya que estás, antes de nada, déjame en los comentarios qué resolución usas tú ahora mismo y cuáles son tus FPS. Ya sabéis que estos vídeos constan de dos partes, una en la que enseño la resolución y otra luego en cómo ponérsela, ya que seguramente haya gente que todavía no sepa cómo hacerlo o que sea nueva en esto. Entonces, por eso siempre enseño cómo ponerse la resolución estirada. Pero antes de nada, también recordaros de que estoy dando un superpack de tu optimización que está muy, muy completo, en el que se lo voy a estar enviando a la gente que use mi código para hacerlo en la tienda y se compre algo y que me envíe un vídeo por Discord, que se haga sub de Twitch, con Twitch Prime si lo tiene disponible o si se hace miembro al canal de YouTube. Cualquiera de estas tres opciones son válidas y os estaré enviando el superpack de optimización que ya mucha gente lo ha recibido. Así que ya sabéis que si este vídeo os ha servido y demás, dejádmelo en los comentarios y aparte de eso, suscribiros que queda muy poco para los FPS suscriptores. Dicho todo eso, vamos a ir al escritorio y os voy a enseñar cómo poneros la resolución y cuál es. Así que vamos a ello. Vale chavales, ahora mismo ya estamos en el escritorio y seguramente esto lo estáis viendo un poquito raro, es más que nada por la resolución, más que nada, ya os he dicho que es una resolución para PCs de gama baja y si queréis probarlo en un PC de gama media, usadlo porque es de verdad que os lo recomiendo. Los métodos que vamos a usar para poneros la resolución son siempre los mismos, pero bueno, yo siempre lo explico más que nada por si alguien a lo mejor es nuevo en esto y no sabe cómo hacerlo. Pero bueno, la primera manera va a ser desde el panel de control de NVIDIA, esto también es lo mismo con el panel de control de AMD, yo en mi caso no puedo porque yo solo tengo una gráfica de NVIDIA, así que os lo voy a enseñar desde aquí. Vamos a irnos a cambiar resolución, vamos a irnos donde pone personalizar y aquí vamos a tener que crear una nueva resolución, que vamos a ponerla 1000x500. Vamos a aceptarla, en mi caso ya no lo hago porque esto ya lo he hecho obviamente, y ya luego de esto tenéis que seleccionarla y darle a aplicar. Yo ahora mismo ya la tengo aplicada, como veis prácticamente parece que tengo la pantalla muy muy chiquita y luego vamos a irnos aquí donde pone ajustar el tamaño y posición del escritorio, vamos a ponerlo en anular el modo de escalado establecido por juegos y programas. Entonces, le damos, esto lo tenemos que tener en pantalla y esto lo tenemos que tener en pantalla completa con relación de aspecto para así no tener esos bordes negros que muchas veces nos aparecen, que mucha gente luego me la pregunta. Esto lo vamos a poner tal y como lo tenemos aquí ahora mismo, sería este de aquí. Vale, esta sería la primera manera y ya luego la otra sería teniendo el panel de AMD. Yo ya, como ya os he dicho, no puedo hacerlo yo con el panel de AMD porque yo no tengo una gráfica. Entonces, sería prácticamente lo mismo, luego de eso vamos a tener que irnos a los ajustes del juego, porcentaje local, appdata, porcentaje, para cambiarlo también en los ajustes del juego, para así luego no tener ningún tipo de problema a la hora de jugar. Config, Windows Client, Game User Settings, verificar también que esto que no tengáis el solo lectura activado para poder hacer las modificaciones y vamos a ir poco a poco hasta llegar aquí. Vamos a irnos donde pone resolución, resolución es esta de aquí, que es la que os recomiendo bastante que la uséis y luego de eso quiero que me digáis cómo os ha ido con esta resolución. Es la 1000 por 500, vais a tener que ponerlo tanto aquí, como aquí, como aquí y como aquí. Y luego el 1000 también, 1000 para no tener ningún tipo de problemas. Lo copiamos, lo pegamos, lo copiamos y lo pegamos y aquí también prácticamente lo mismo. Ya el resto lo podemos dejar tal y como está ahora mismo, lo ponemos en cero. Ahora ya podemos guardarlo. Le damos a guardar y vale. En el caso de que no quieras modificarlo nunca más o que se os cambie la resolución, solo tienes que ir a la sola lectura, lo mantienes habilitado y le dices a aceptar. En mi caso yo esto no lo hago porque casi siempre suelo cambiar de resolución para vídeos y demás, así que para mí es un ruedazo, pero bueno. Luego de esto ya prácticamente ya podemos meternos al juego. Vamos a meternos al juego, que sería este de aquí. Vamos a irnos a Fortnite Game. Vamos a esperar hasta que se nos meta y ya os enseño cómo se ve dentro del juego. Vale, ahora mismo ya estamos aquí. Vamos a irnos a un creativo para que podáis ver lo mejor. Vale, para que podáis ver que tengo la resolución puesta ahora mismo, lo vamos a ir a Ajustes, Settings y aquí en Windows Full Screen me sale 1000x500. Lo demás lo tengo prácticamente así. Y sinceramente os recomiendo bastante que uséis esta resolución. No os olvidéis de dejarme en los comentarios qué resolución estáis usando vosotros ahora mismo para así hacer un vídeo precisamente de vuestras resoluciones. Así que ya sabéis que si este vídeo os ha servido y demás, se agradezco muchísimo si os suscribís y le dais like a este vídeo. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima. So far, the rest feels pretty decent. So far, the rest feels pretty decent. The only thing on this map is finding people. I just don't know where people are. Let me see the build fights. Okay, they need to fix this bug. Where are you running? I'm assuming that's the guy that fought there. Well, it's two kits. Are you teaming or am I tripping? This guy is coming behind me. This guy is coming behind me. There's so many people out of nowhere. The guy is low. That guy is low. Bro, what is going on? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Ok Someone just died to storm Ok